La Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó una nueva advertencia de viaje para Guatemala, donde se actualiza la información de COVID-19 y recomienda a los viajeros que reconsideren viajar al país debido a la delincuencia y aspectos de salud. Aclararon que emiten un aviso de salud para viajes de nivel 3 para Guatemala debido al COVID-19, lo que indica un nivel alto del virus en el país. Mientras aclaran que el riesgo de contraer COVID-19 y desarrollar síntomas graves pueden ser menor si están completamente inmunizados con una vacuna autorizada por la FDA. La Embajada advierte sobre los delitos violentos denominándolos como comunes en el país, el robo a mano armada y homicidio, la actividad de las pandillas como la extorsión, los delitos violentos en las calles y el tráfico de estupefacientes. Está muy extendida. Por eso recomiendan no visitar San Marcos, excepto la ciudad de San Marcos, Huehuetenango, excepto la ciudad de Huehuetenango, zona 18 y la ciudad de Vía Nueva, aunque se le permite viajar por el resto de Guatemala, incluida las áreas de Tical, Petén, Antigua Guatemala, Zacatepeques, lago de Atitlán, Sololá y la costa del Pacífico en Santa Rosa y Escuintla.